Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de esta serie de mods de Minecraft Artifacts. Este, fuera de cámara, no hice nada, para que voy a mentirles, entonces tengo que esperar a que se haga esto para seguir poniendo el cristal, ¿no? A ver si terminamos hoy el piso, me faltan solo eso, las ventanas y las puertas, ahorita voy por madera. Bueno, hay dos cositas que quiero hacer, una y otra, una es ahí junto al de las ovejas y otra cosa es aquí, quiero ver, cualquier mochila es igual, pensé que había como más tipos, pero no, necesito cuero e hilo. Ah mira, de lana puedo hacer hilo, no recordaba eso, entonces con las ovejas me sirve, y cuero con piel de conejo o con vacas, ¿no? Sí, porque hilo no tengo, ¿no? Según yo creo que no tengo, cuero tengo uno, hilo no tengo nada. Voy a guardar esto, pero sí me gustaría poner una mochila para eso, ¿no? Igual aquí, vean, o sea, puedo agregarle módulos. Esto de batería no sé qué es, la verdad, ni idea. Voy a pasarle invencible a esta. Puedes poner mochilas en la mochila. Oh, qué chido, ¿eh? Lo único que le falta a esta es que creo que no puedo, o sea, hay unas mochilas de un mod que son como camas, de esta creo que no. Pero bueno, entonces hoy lo que vamos a hacer es este, quiero madera. Bueno, ahorita no tengo tijeras tampoco, tengo que hacerme unas, de hecho no tengo hierro, ahorita hago. Y este, pues sí, a ver si acabamos el primer piso. Voy a hacer la mochila, ¿no? Porque sí, digo, es serie de mods. Y realmente casi no, no hemos visto nada de mods. Solo vimos este, el artifact que traigo en la cabeza. Este, un laberinto ahí en el monumento del océano. Y ya, entonces casi no hemos visto, bueno, ores y todo, pero casi nada tan interesante. Entonces pues como que ya me estoy tardando, ¿no? Agarramos eso. Agarro dos, palas, tijeras para la lana y el hilo. Y a ver, entonces, convertimos esto, que si ya tenía madera, no sé por qué demonios no la usé. Ya traigo, digo, por ahora puertas de estas. Y después cuando tenga hierro, de sobra, pongo de hierro, ¿vale? Por ahora. Ay, sí, de hecho es lo malo que tengo en estos cuatro, eso lo tengo. Me va a faltar una. Pero bueno, por ahora está bien, ¿no? Puedo hacer otras, de hecho yo creo que la voy a hacer realmente. Ya que estoy. Y este... O sea, estas dos las guardaré por si algún día las necesito para alguna cueva o yo qué sé, ¿no? O sea, realmente sí podría gastarme esas dos puertas y pongo aquí puerta doble también, ahí. Pero no quería cuatro puertas, a lo mejor toda esa pared, pues les digo, para cofres y demás, ¿no? Ya ese cofre incluso a lo mejor luego lo muevo acá para que no tape la ventana ahí al abrirlo. Que no veo, pero igual tapa, ¿no? No queda tan simétrico, tan simétrico, entonces, pues, ponerlo ajor ahí en la pared, no lo sé, ya iré viendo. A ver, tenemos cristal, aquí ya puse. Le estamos poniendo aquí, están creciendo los árboles. Ahí está, ponemos aquí, ponemos eso, ventana hecha. Ahí está también esta. Y esta, mira, perfecto. Genial. Toda la ventana hecha. Y a ver si... Les digo, depende si pongo cofres o hay un hueco que quede libre, ya pongo más ventana. Por ahora guardo esto. Esa me la guardo. Este, a ver... Bueno, quiero ir por lana. Tengo que hacer vallas también. Para lo que quiero, les digo esto, ahorita vamos a guardarlo aquí. Realmente. Ya luego, cuando tenga más cofres, ir ordenando. No se preocupen, ya saben que a mí me gusta estar súper ordenado. Para la mochila necesito un cofre. Vamos a hacer uno de una vez. Y tengo que hacer muchas vallas. No me acuerdo cuántas había hecho la otra vez. Creo que con esas me bastan, ¿no? Aparte, puerta, ya vemos que realmente no necesitamos. Creo que tal no puedo dormir. Ah, pues sí, pues duermo. Entonces, la puerta no es necesaria. Pero bueno, vamos a ver. A ver si puedo hacer otro recinto. Yo voy junto al de las ovejas. Literal. Mide 5. A ver. En teoría está ahí. Limpiamos un poquito. Vamos a ver acá. Perfecto. Sí, las ovejas creo que estaban acá. Las vacas, digo. Miren, ahí estoy viendo una. Pero lo que no traigo es trigo. Pero ya está crecido, entonces vamos a traer, ¿no? Ahí está. Ahí está. Me pongo este aquí. Vamos a ver si hay más vacas. Porque vi esta, pero no sé si hay otra. Pues quiero traer dos, obviamente, de una vez. Ahí está, miren. Perfecto. A ver tú. Ahí está, me oyó. Mi súper chiflido, que no sé chiflar. Por cierto, por si no sabían. No sé chiflar. Entonces, perfecto. Vamos. Ahí estoy viendo piedra. No sé si es cueva ahí. Ahorita voy a ver. Pero si les digo esto para el cuero. Me viene bien. A ver. Entren, compis. Ahora córrele. Ahí está. Ponemos antorchita aquí. Por acá también, para que los mobs no spawnen por aquí. Más aquí por los árboles y esto. Aquí enfrente falta. Y pues bueno, voy a agarrar otro de trigo. No sé si tengo, pero bueno, voy a agarrar otro igualmente. De aquí. Para reproducirlas de una vez. Estos mobs son una maravilla de saltar sobre vallas y todo, en serio. Digo, le quitan la necesidad de las puertas de vallas, ¿no? Pero bueno, por eso nunca lo agregarán en el Minecraft Vanilla. Pero pues bueno, así por los mobs está chido. Entonces ahí tengo vacas. Ovejas para comida y más recursos. Esto por ejemplo la lana. A ver si no me equivoco me da cuatro. Entonces solo necesito cuero. Entonces tengo que buscar a ver si hay ovejas. Híjole, ya está. Solo le quedó un uso a la espada. Tengo que hacerme otra. Creo que no me hice ninguna de hierro. No, solo es piedra. Ok. Vamos a agarrar esto aquí que está tirado. Y pues sí, tengo que agarrar una... Crafté una espada. Vamos a ver qué tal, ¿no? Espero que les esté gustando la serie. Si todo va bien, hoy podemos hacer la mochila. Espero, no lo sé. Si encontramos más vacas, ¿no? Pero bueno, saben que los apoyos agradecen. Bueno, que el apoyo más bien hay con sus likes. Dejando sus comentarios. Opiniones, cosas que quieran que haga. Cosas que quieran ver y demás. También los leo. Y lo agradezco mucho. Que apoyen. Este, si son nuevos no olviden suscribirse. Actuar a la campanita. Yo voy a compartir. Mirá otro de hilo. No me importa lo que esto es cuero, pero bueno. También me serviría el otro mod que usé. Que cocinabas la carne podrida y te daba cuero. Me lo voy a apuntar. Porque si quiero más mochiles, eso a lo mejor el cuero me sirve. Y ese mod era interesante. Es que yo así soy. Que voy... Voy sobre la marcha agregando más mods, ¿no? Siempre y cuando no interfiera. Entonces lo agregaré a ver si no hay problema. Pero igual por ahora lo que necesito. Es este... Bueno, estas no sé si las... ¿No se pueden cocinar? O sea, creo que no, ¿no? Y que me dé cuero. No. Era una tontería que tenía en la mente, pero bueno. Quería comprobarlo. Pero pues sí, entonces tengo que matar vacas o buscar. Ahorita buscamos. Si solo falta el cuero y ya. Para la mochila. Y pues sí, por fin podremos ver esto hoy, ¿no? Algo de un mod. Pues va a estar chido. Por fin, otro mod que quieran que veamos. Ahí va a irme diciendo. En la descripción se ve aquí en redes sociales. Mi canal de juegos de coches. O sea, mi canal más grande. Para que lo vean. Y apoyen. Porque sinceramente. Si quiero seguir en YouTube. Pues ese es el canal que tiene que llegar a algo. Estamos cerca, pero... Aún nos falta. Entonces ya iremos viendo. A ver si logramos llegar. En 2023. Que deberíamos. Y de hecho se me olvidó la espada. Maravilloso. Espero que les esté gustando la serie. Están apoyando ahí lo normal, la verdad. Nuestro apoyo increíble, pero... Me sirve. Y pues si no tenía espada, ¿verdad? No. Vamos a hacer una. De hierro. Igual ya luego iremos, este... Buscar teniendo más de mods y demás, ¿no? Por ahora quiero estar full hierro. Y después ya iré viendo que otras armaduras tan chidas. Cuáles me sirven y todo. Vamos a ver acá. Bueno, aquí son cerdos. Se me rompe esto. Es que también quiero carne. Bueno, a ver, esto me peta mucho. Ahí tenemos un poco de carne, pero no son vacas, son tortugas. Y cerditos. Bien, me dio esto. Un fragmento de corazón. O sea, al matar simplemente vas consiguiendo. De hecho, estoy inmenso. Los maté y debería de haberlos encerrado también. Me podrían servir. Pero bueno. Muy tarde, la verdad. Vamos a ver. Por aquí en el mapa no se ve nada. Bueno, acá se ven puntos, pero supongo que entonces son pollos porque... Van dejando huevos, exacto. Sí, puros pollitos. Caballos. Y para acá no hay tierra, creo. Bueno, casi no hay tierra, pero bueno. No sé por qué me siguen. Yo sé, yo quiero ovejas. Vacas, digo. Vamos a ver si encontramos por aquí. Porque sí me gustaría, pues, craftear de una vez la mochila y ver el tamaño que tiene. Y ver qué otras funciones, si es que trae. O ver los módulos que podemos irle agregando, ¿no? Módulos por llamarles de alguna forma. Miren acá ahí. Perfecto. Lo bueno que es zona de vacas por aquí de cerca. Ahí está. Tres de cuervo, nos falta uno. Otra vaca, por favor. Nada más una. Hay ovejas. Muchas ovejas, pero vacas no. Bueno, pues ya fui a dar toda una vuelta en la tierra cercana. Y no hay... Este... Vacas. Espera, que me voy a echar a las 12. Y perdón porque es la madre de esta, pero bueno, ni me dio cuero, ¿verdad? Maravilloso, en serio. No te quedas solita, perdóname. Luego te traigo otra compañera cuando spawneen por aquí. Pero bueno, por lo menos si me dio uno de cuero. Ya no hay vacas y esperaremos a que les spawneen y tendré que guardarlas, ¿vale? Vamos a ver. ¿Por qué era la mochila? Entonces ya puedo craftearla. Era esto. Según yo era esto así. Y esto. Genial. Y esto no recuerdo cómo era. Creo que eso del... Ah, se crafteá con 9. Ok. Pues me las guardo, ¿no? No sé por qué. Seleccioné un ítem. Me pone esto de más. Ah, o sea, le das clic derecho y te lo guardas. Pues bueno. La pregunta es, ¿me la puedo equipar? Sí. Lo bueno es que no se ve mucho, entonces tendré que usar la miniatura de espaldas. Ahí así. ¿No? Ahí tenemos mochila. Lo conseguimos, una mochila. Ya veré cómo le pongo. Pero pues sí. No recuerdo cómo era para... Para cómo colocarla. Pero bueno, yo realmente lo que haré es llevármela en el inventario. Tienes, puedes colocarla ahí. Ahí la pones. Volver a la mochila. Me da los palos settings. Ordenar. De memoria. Mostrar ítems. Creo que si llevas este... Bueno, la espada puedes mostrarla ahí. Entonces está chido. Para guardar cosas. Y para explorar viene bien, ¿no? Para por si se nos llenan los bolsillos. Y clic derecho la agarras. Perfecto. Bueno. Terminamos por hoy. Me alargué más de lo que quería. Pero bueno, espero que les haya gustado. Lo que les interese. Y trataré de ya ir a explorar más los siguientes capítulos, ¿no? Digo, espero recolectar el... El trigo. Tener un poco más de comida. Tal vez me voy a craftar más antorchas, de hecho. Está en un stack. Guardo esto. Y yo creo que el siguiente capítulo lo exploramos un poco, ¿no? Espero que les haya gustado. Y nos vemos en otros videos, gente. Gracias por ver. Y adiós.